Soy la estrella que te guía, ilumina los caminos Soy la estrella que te guía, ilumina los caminos Por eso quiero que bailes el brazo de morenillo Por eso quiero que bailes el brazo de morenillo Vuelo conmigo, muchachito Vuelo conmigo, muchachito Si no lo sabe bailar, que no se debe preocupar Si no lo sabe bailar, que no se debe preocupar A mí me llama Raquel A mí me llama Raquel Te lo voy a enseñar Vuelo conmigo, muchachito Vuelo conmigo, muchachito ¡Vamos! ¡Vamos! Vuelo conmigo, muchachito Vuelo conmigo, muchachito Vuelo conmigo, muchachito Vuelo conmigo, muchachito Con la mano de la cintura pegadita del ombligo Cintura, ombligo No sigas pa' abajo que lo hice yo Pero no sigas pa' abajo Que yo no te doy el motivo Vala conmigo, muchachito Vala conmigo, muchachito Vala conmigo, muchachito Ahí, eso